Música Si les enseñamos muy contentos que el día de hoy nos visiten y que tengan una experiencia muy bonita al conocer todas nuestras carreras, nuestros servicios Los años pasan volando, cuando menos se dan cuenta ya ingresan a una universidad y casi inmediatamente ya están terminando su carrera y luego viene lo más difícil, pero también lo más apasionante, ejercer pero solo aquellos profesionales que tienen éxito en la vida son los que entre otras cosas han sabido elegir adecuadamente su carrera Música Hoy nos encontramos en la Universidad César Vallejo donde se está realizando el Open Day Acompáñanos a ver esta actividad Música Música De los eslogos, de los logos, de las etiquetas, de la promoción donde lo vamos a vender, aquello lo vamos a vender para posteriormente a que si es acá lo del mercado Música 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 Para que no venga más para el público, o sea para la gente para que venga más para el público Música 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 Me considero que yo también podría ir a buscar y comprármelo gracias a así con mi nombre. Señor John Daly, ¿cómo está? ¿Qué opina de la carrera de marketing? La verdad me parece interesante, no conozco mucho acerca de la carrera, pero creo que ustedes están emprendiendo un camino hacia grandes profesionales en esta materia aquí en Tala Porto. ¡Hola! ¿Cuál es tu nombre? Gabriel Vardales. ¿De qué colegio vienes? Aplicación secundaria. ¿Qué tal te pareció de Lopente? Te juro que es una oportunidad grandísima para los que no saben qué carrera escoger. Es una oportunidad que les abre la universidad. Muchas gracias. Me parece magnífico que sigan este proyecto, este programa y van a ser muy grandes. ¿Y por qué carrera te has animado? Bueno, hasta ahorita estoy por turismo, aunque estoy pensando en marketing. ¿Hola? ¿Cuál es tu nombre? Gerima. ¿De qué colegio vienes? Pedagógico. ¿Y qué tal te pareció de Lopente? Súper chévere, de verdad. ¿Y por qué carrera te has animado? ¿Qué te gusta? A ver, por ahí vamos con marketing. Hola, ¿cuál es tu nombre? Aarón. ¿De qué colegio vienes? Simón Bolívar. ¿Y qué te pareció de Lopente? Muy informativo, muy bonito. De verdad, me parece que debería ser más continuo esto. Para los alumnos de cuarto más bien, también deberían invitarlos. ¿Y por qué carrera te has animado? Bueno, por administración y marketing. Hola, ¿cuál es tu nombre? Me llamo Franco, soy de la Universidad Educativa de Aplicación y curto el quinto año en el secundario. ¿Y qué tal te parece el Lopente? Hasta de lo máximo, porque así nos aprendemos un poco más de las carreras. ¿Y qué carreras has elegido? ¿Te ha gustado? Bueno, lo más interesante para mí fue el turismo y también la carrera de marketing. Hola, ¿cuál es tu nombre? Charo. ¿Y qué tal estás pasando? Muy bien, acá es chévere con mis compañeros. ¿De qué colegio eres? Aplicación. ¿Y qué carrera te ha animado? Contabilidad. ¿Por qué? Porque es una carrera muy bonita y aparte me gusta mucho. Bueno, lo más interesante para mí. ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo!